No hay nada que me pierda la moto No hay nada que me pierda la moto No hay nada que me pierda la moto Viste porque lo魚 de huesa no Largaron, botraron No se da No le da No le da No te da No, viste que Yo parco en los huesos Mirá como viene cortando bien 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 ¿Viene cortando bien? ¿Está visto? ¿Lo traen? ¿Lo traen? ¡Gracias! 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 ¿Te vas a salir del cordón si lo si loco? ¿Te champan la moto? ¿Te champan la moto? ¿Te champan la moto? Te champan la moto Este de blanco te tira la moto guarda las patis Mirá, mirá... Ah, te la tiran Te la tiran a la Esperá, mirá, mirá ¡Gracias! el capolingo es de, allá arriba van a ver como sube allá arriba van a ver como sube allá arriba, si es bueno para patas, allá dobló mirá, allá lo manostearon mirá como me vularon, por qué lo parió nos dieron la hueca, nos dieron la hueca nos dieron la hueca, nos dieron la hueca nos dieron la hueca